Empiezo compartiéndoles que mi visita a Oaxaca es parte de la gira nacional que anuncié el pasado 5 de octubre que con mi visita a Oaxaca el día de hoy son 20 entidades de la república visitadas, mañana estaré en Chiapas poco difícil porque mañana empieza el juego México, bueno mañana juega México en el marco del mundial pero pues ya está programado y hay que seguir avanzando, también en la mediados de la semana empiezo Guanajuato, Querétaro y regreso a Veracruz el fin de semana, de tal suerte que antes de que concluya diciembre habré terminado de recorrer todas las entidades de la república en esta primera fase de recorrer, de andar México y el tema es muy sencillo, quiero compartirles que voy a ser el próximo presidente de la república por favor así para que mañana cabecien todas sus notas, no naveguen, próximo presidente de la república así es que y desde luego con el apoyo de ustedes esto será mucho más fácil transitarlo pero previo a todo esto mi ruta, la agenda con la que estoy recorriendo las entidades insisto en esta fase es encontrarme con mis compañeras, compañeros del PRD y convocando a muchas y a muchos que por razones diversas se han ido quedando en el camino otros decidieron tomar otros senderos que por cierto muchos de los que se fueron con la ilusión de que del otro lado decidir mejor pues no ha sido así, los han maltratado los han marginado, los han ninguneado y a todas y a todos los convoco a que regresemos que nos reencontremos, el PRD necesita apertura pero también necesita unidad partidaria